Hola que tal, yo soy Felipe y bienvenidos a Direciso Crema En este video les voy a hablar sobre una obra publica originalmente en el 2009 y que lleva por título, Canción Nocturna de Benjamín Alire Sáenz Alire Sáenz es un escritor que tiene obras muy bien estructuradas, historias muy interesantes así que si tienen la oportunidad de comprar o leer más libros de él, háganlo no lo estoy haciendo publicidad, pero en serio es un muy buen escritor Quiero hablar y de paso aclarar, este no es mi libro favorito de El Man, pero es un buen libro ¿Por qué? Porque Canción Nocturna es una invitación a que las personas seamos más tolerantes no tolerantes, a que seamos más respetuosas con aquellas personas o situaciones en donde sujetos, amigos, conocidos o desconocidos tienen que enfrentarse a trastornos psicológicos o están haciendo el tránsito para dejar algún tipo de adicción o el consumo de alguna sustancia nociva ¿Por qué? Porque la política de Alire Sáenz es crear empatía empatía hacia las situaciones que son externas o diferentes a nosotros casi todos sus libros van un poco hacia esa temática y esta va sobre la historia de Zack Zack es un joven de 18 años que es alcohólico y drogadicto y la historia da comienzo cuando él se despierta en un centro de rehabilitación lo que va es que Zack no recuerda ni cómo llegó ahí, no sabe por qué está ahí y mucho menos recuerda las últimas semanas de su vida él tiene baches grises en el cual tiene pequeñas ideas de lo que ha pasado pero no tiene claridad de ellos y más importante aún, Zack no quiere recordarles los recuerdos también son una parte clave de este libro ¿Por qué? Porque Zack se da cuenta que entre más ignorante sea su pasado más feliz puede llegar a ser pero Ada, que es su terapeuta, dice que por el contrario dejarís las cosas es traerlas otra vez al presente hablar sobre ellas, tratar de solucionarlas y luego sí dejarlas ir hay una discusión enorme sobre todo en el libro de que Zack considera que las personas que nacen con la palabra triste en la frente tienen que simplemente dejar ir el pasado, olvidarlo totalmente para poder seguir adelante en cambio las personas que lo rodean le quieren tratar de mostrar que el dolor no se va a menos que uno haga catarsis del dolor ¿De qué va con la historia? Al principio Zack es una persona que puede ser bastante molesta ¿Por qué? Porque es fácil juzgar creyendo que él es el que quiere mantenerse triste Al principio del libro vemos todos los esfuerzos de Ada, su terapeuta y de Rafael uno de los señores que también está en el centro de la habitación haciendo su proceso de cómo lo quieren impulsar para que salga adelante pero él siente que está atado a su dolor y que no puede proseguir Ahí es un momento clave porque seguramente nos vamos a encontrar personas en la vida real que estén viviendo estos procesos y que nos vamos a molestar con ellos porque al igual que Zack creemos que simplemente les gusta mantenerse triste Son palabras muy fuertes, el libro nos va a replantear mucho ese tipo de acusaciones porque en lo que avanza la historia conocemos un poco sobre el pasado de Zack Zack viene de una familia donde su papá también es alcohólico su mamá sufre agorafobia y es duro porque ella padeciendo su propia enfermedad ha olvidado a su propia familia y el tercer integrante de su familia es su hermano mayor que es un joven extremadamente violento y que lleva sometiendo a Zack por años a abusos psicológicos y maltrato físico entonces con esto el libro no quiere justificar por qué Zack es como es pero sí nos permite entender más por qué ha tomado las decisiones que lo han llevado a este punto dentro de la historia también tenemos a otros personajes como ya les dije a Adam que es el terapeuta y a Rafael que es un hombre de 54 años que está también como huésped del centro de rehabilitación porque él también tiene un proceso y sus traumas que tiene que resolver ellos dos son hombres adultos y son la voz de la razón que va a tratar de que Zack que sigue siendo un adulto joven logre superar su problemática el libro también nos demuestra que el consumo de drogas los trastornos psicológicos la depresión son circunstancias de las cuales puede terminar siendo esclavo cualquier persona sin importar su edad o su sexo Zack por ser más joven no es más comprensible que padezca esto ni más reprochable para Rafael por ser mayor por el contrario el libro es súper crítico valga la poca aclaración a las críticas de las demás personas sobre este tipo de situaciones entonces lo que el libro desarrolla superamos un poco el fastidio que le tenemos a Zack porque si llegamos a molestarnos mucho con él por lo infantil pero lo entendemos que lo que pasa es que él vive con un secreto casi inconfesable y ese secreto se ha convertido en un monstruo un monstruo que no lo deja dormir por las noches porque suele tener muchísimas pesadillas muchos temores Zack siente que dentro de él hay una segunda persona que simplemente busca hacerle daño así que termina aceptando que él es una persona autodestructiva pero acepta que es autodestructivo no acepta que puede dejar de serlo entonces sentimos que él dentro de su terapia no avanza y por eso es que sentimos esa impaciencia hacia el personaje ¿por qué? porque nos falta ser pacientes y tener empatía hacia los demás es mucho el mensaje del libro y mucho los mensajes de Alire Sainz ya hacia el final de la historia nos ponemos un poco más nostálgicos y un poco más sensibles porque dejamos de hablar de Zack y empezamos a hablar de la realidad de Zack y de la realidad de las personas que lo rodean y cuando la trama empieza a resolver los secretos y los detalles que claramente no se los voy a dar para que se lea en el libro nos encontramos una historia horrible super violenta, psicológicamente destructiva y entendemos el por qué sucede lo que sucede lean el libro, al final tiene un cierre bonito no es un libro triste que quede en la tristeza pero es un libro real no es que en la última página todos vivieron felices para siempre todos lograron salir adelante y esperemos que les vaya bien así que si conocen a alguna persona que esté pasando por ese tipo de circunstancias y quieren volverse más sensibles a este tipo de temas o si simplemente quieren leer un libro que les haga arrugar el corazón y sentir sensibilidad por los problemas de otros Canción Nocturna es el libro no sientan que es un libro para jóvenes porque aunque el personaje es joven también hay personajes adultos y uno siente la voz de la razón en ellos entonces uno siente también un grado de madurez en esta obra esta obra también tiene una reseña en Instagram así que búsquenla y lo que siempre les digo si les gustó el libro denle like recuerden suscribirse en la cajita de descripción están todas las redes como siempre Instagram, la mejor de todas y vuelvo a hacer el mismo mensaje del principio busquen libros de Alire Sainz más adelante pienso traerles otra reseña de mi libro favorito de él pero ahora quería hablar de esta porque me gustan los libros que generan o dejan enseñanzas a los demás así que ya nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!